Así es, los perros robots son conocidos por superar pruebas diversas que los obligan a correr, saltar e incluso recorrer espacios para exploración. Sin embargo, una nueva versión de ellos tiene una característica particular potenciada por la incorporación, escuche bien, de chat chipití a su sistema, es decir, que puede hablar y ser un guía turístico. En nuestro segmento Click Tecnológico te lo presentamos. La era de la inteligencia artificial ha estado sorprendiendo a los seres humanos. Una de las compañías que ha hecho esto es BuzzFund Dynamics, un líder mundial en el desarrollo e implementación de robots altamente móviles y capaces. Su nueva creación llamada Spot está llamando la atención por el mundo y se trata de un perro robot que ya está incorporado con chat chipití. La agencia ya ha creado varios robots con el mismo estilo, pero Spot hace la diferencia porque aparte de haberse diseñado con inteligencia artificial y cámaras integradas, es similar a Siri, ya que puede responder preguntas y mantener conversaciones. De hecho, para darle más realismo, los creadores de la empresa BuzzFund Dynamics le agregaron un sombrero, unos ojos y por momentos abre la boca como si estuviese hablando realmente. Hey, Spot, ¿qué piensas de tu trabajo? To guide and share, in verse and tale, is a task I relish without fail. In steel and wire, my heart doth beat. In this role, I find delight complete. Aún en esta fase de pruebas, este robot ha podido describir cosas en base a un libro de descripciones de lugares. No obstante, la compañía comentó que este es el principio para que en un futuro, Spot ande por las calles explorando distintas zonas. Así que es muy probable que en pocos años, este tipo de robots sean los encargados de guiar por las ciudades a los turistas, por lo que otro trabajo, como se ha venido diciendo por la llegada de la inteligencia artificial, pueda que esté en peligro de extinción. Moisés García, Acción 10. ¡Suscríbete al canal!